Que sopa videomakers, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Primero te comento cuáles son los modificadores que utilizo actualmente El primero es un parabólico de 38 pulgadas de glow Aquí en la foto puedes ver que tan enorme es Entonces cuando iba a una casa a grabar Era demasiado incómodo transportarlo, abrirlo y ponerlo, no sé qué Eso sí, te aseguro que tira una luz extremadamente suave Que la sombra parece de seda Gracias a su profundidad la luz viaja mucho más Atraviesa los dos difusores y por eso sale mucho más suave Para la luz de cabello utilizaba esto Una campana y este difusor que bueno, sí difumina Pero al ser tan corto la distancia que la luz recorre De aquí a acá, tampoco es que difuminaba mucho Vuelvo y repito, sí difumina porque tampoco es que sale muy dura Pero no era algo que podía controlar porque se regaba toda la habitación Aparte del cabello, pegaba a otras partes Que a veces me ayudaba, pero a veces no Por esa razón compré dos modificadores más pequeños El primero es un beauty dish de 31 pulgadas Si no me equivoco Y el segundo es un strip box chiquitito de 10x24 Que se lo voy a utilizar para la luz de cabello Así que voy a hacer el unboxing Ok, comenzamos Este es el beauty dish Este es el que voy a utilizar en la luz principal o key light Diferencia de estos entre estos Este es el parabólico de 38 pulgadas Y este es el de 34 Esto de diferencia Mucho más compacto, mucho más cómodo de cargar Al igual que parabólico Viene con su repanal de abeja Rejilla de abeja, iba a decir el honeycomb Viene con su plato difusor Que lo puedes colocar de las dos maneras Para que la luz pegue Se difumine Si la puedes así La luz pega, rebota hacia atrás Y después regresa y se esparce más dentro del difusor Y por supuesto Vienen los dos difusores Este es el interno Que no me gusta mucho este sistema Ya rompí uno de estos Uno de estos parches ya los rompí Porque de ponerlo y quitarlo Ah, no sé Es una liga que tiene Y entonces dice así Y se quitó Una jarvisada Hashtag jarvisada Bueno, este va adentro Que tiene refuerzo aquí para eliminar el hot spot O el punto caliente de la luz Acá se difumina Y por fuera Entonces se coloca este que tiene velcro Este sistema si me gusta A ver yo si no me pasaba algo Bueno, obviamente Este es el empaque de llevar El Karen Case Y el Beauty Dish en sí Es este Es Quick Release Eso quiere decir que abre y cierra rápido No es como esos antiguos que tenía Y yo lo usé Que tenías que abrir E insertar varilla Por varilla Por varilla Por varilla Y eso era como 10 minutos armando Ahora esto es Simplemente Colocas Ahí se puede ver Y hundes Pero no lo puedo hacer Porque está la cámara allá Ok, voy a hacerlo más acá Colocas Listo Hundes Y aquí está Para quitarlo Hunden el botón Y él sale Esta es la parte que yo le decía Esto De tanto quitarlo y poner Enfoca 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 Aquí Bueno Esto Este clip De tanto quitar y poner Se me despegó uno Y creo que va a seguir pasando Si lo sigo quitando Y poniendo Así que voy a procurar De solo tenerlo De tenerlo puesto Y la razón que lo quité Es porque necesitaba más potencia Obviamente Al tener esto puesto La potencia de la luz Se reduce Y estaba en un lugar Que necesitaba más potencia Ahí está Esto lo vas colocando En cada uno Y ya tienes tu difusor Adentro puesto Pero a la hora de sacar Tienes que sacarlo Con mucho cuidado Y es la manera Que no lo sé hacer Ves Tengo miedo De quitarlo Ahora mismo Ya Y lo quitas De esta manera Así que bueno Aquí está la ilustración De cómo queda Aquí están las instrucciones Unboxing Es una bolsa Mucho más pequeña Que la del Beauty Esta es la del Beauty Esta es la del Street Boys Esto de diferencia Y si Y si Comparo esto Con la del Parabox Parabólico My God Caben dos Yo creo que caben dos A ver Casi 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 Por un pelo No fue gato Casi Casi Que caben dos Esta es la mochila Para llevar Que eso es lo que me gusta De esta marca De Glow Que el empaque Que es la mochila Para llevar Oh Este tiene Para abrir Así Y el bolsillo De este lado Tiene dos Cipos Ahora todo Carring case Para afuera Esto Esto es muy importante Estas Bolsas de gel De silica Si ustedes pueden Comprar más Para almacenar Sus Cámaras Sus lentes Deberían hacerlo Yo En un instante O en algún momento Las compré Pero es muy tedioso Porque cada vez Que se llenan De humedad Tienes que sacarla Al sol Para que Saque la humedad Que ellas recogieron Y volverla a poner En las cámaras En tus lentes Y eso Pero si es muy importante Para el cuidado De tus lentes Y de tu cámara Que no le entre Hongo Ni polvo Bueno Polvo Para que no le entre Hongo Ni humedad Muy importante Al menos Que inviertas En una de estas Cajas Cerradas Que controlan Adentro de la humedad Que en lo ideal Todos deberíamos Tener una para Y colocar Y guardar Los lentes Y la cámara En una temperatura Ideal Y más aquí en Panamá Que es demasiado húmedo En el día Está el sol A mediodía Está lloviendo Y en la tarde Tiene frío Sigamos con el unboxing Me fui de tema Ok Igual Un plato Para Ya le dije Rebotar la luz Evitar los puntos calientes O difuminarla Pero este es diferente El otro tiene un caucho Que se me olvidó mencionarlo Que ese caucho Lo rompí En el que estoy utilizando Ahora mismo El parabólico El caucho Se me rompió De tanto Quitar y poner Pero este es diferente Este tiene un tornillo Por supuesto Viene El panal de abeja Que es para direccionar Más la luz Al utilizarlo Tienen que tomar en cuenta Que la luz Se reduce aún más En potencia Y este tiene Este tiene dos Difusores también Cool Tiene este El interno Igual con el mismo sistema Que no me gusta No me gusta este sistema Y el velcro O amado velcro Este lo voy a utilizar En el cabello Porque me va a ayudar A que vaya más concentrado A esta parte de aquí Los hombros Y el cabello Porque lo pongo así Horizontal O quizás vertical Y le va pegando aquí El cabello Y los hombros A la persona que voy a entrevistar Y no se riega Entonces Aquí entro Se vio dentro Y para colocar El plato Como que estoy viendo Entonces se enrosca Bueno esto si va a demorar Un poco más Pero otra es más rápido Y listo Ya tengo El strip box Chiquitito 10x24 En la medida Pero ya les dije Es para utilizarlo Como luz de cabello Lo pongo aquí así Por lo menos Por ejemplo Aquí Allá atrás Y me ilumina aquí O Un horizontal Y que solo le pego aquí En el hombro Y el cabello A las personas Y lo dirijo Con el panal de abeja Lo que le iba a decir El plato Este plato Tienen que tener Mucho cuidado Cuando lo vayan A poner Y sacar Esto Esto que está aquí Se me perdió Así que tienen que tener cuidado En eso Y este lo voy a cuidar Como oro en polvo O como oro En plato No sé Así que listo Ese fue El unboxing De los dos Difusores Que compré Espero que les haya gustado Por ahí Les voy a mostrar Cuando vaya a grabar Alguna entrevista Voy a tomarle foto Voy a poder grabar Voy a intentar grabar Entonces un backstage Para ver Para que vean Entonces el esquema De iluminación Utilizando Esos dos Difusores Sin más nada Que agregar Ni que decir Nos vemos No, claro Que tengo que agregar Si les gustó Y si les fue Funcionar este video Denle me gusta Déjenme sus comentarios Compártanlo Por supuesto Suscríbanse Para ver más videos Como este Y ya Sin más nada Que agregar Ni que decir Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!